Música He sentido que en mi mundo desde que he nacido siempre has sido tú Y que entre nuestras dos vidas y efectiblemente hay una eterna unión No le apuro yo al destino pues estoy seguro que ha de ser de mí Porque tu existencia solo tiene un complemento y ese sí soy yo Porque tu existencia solo tiene un complemento y ese sí soy yo Nací para ti, solo para ti, nací para ti mi mundo sos vos Y nunca no habrá, te juro mi amor, nadie como vos Nací para ti, solo para ti, nací para ti mi mundo sos vos Y nunca no habrá, te juro mi amor, nadie como vos Tú eres para mí, el fuego y la ilusión, yo soy para ti, amor e inspiración El uno para el otro nacimos los dos, el mundo de nosotros solito de los dos Tú eres para mí, el fuego y la ilusión, yo soy para ti, amor e inspiración El uno para el otro nacimos los dos, el mundo de nosotros solito de los dos Nací para ti, solo para ti, amor e inspiración Nací para ti, nací para ti, nací para ti mi mundo sos vos Y nunca no habrá, te juro mi amor, nadie como vos Tú eres para ti, amor e inspiración El uno para el otro nacimos los dos, el mundo de nosotros solito de los dos El mundo de nosotros solito de los dos El mundo de nosotros solito de los dos